Yo quiero más, y eso es lo que quiere Dios de ti, que tú lo tenes más, que tú te vengas de la presencia, que tú lo tenes más, como un loco, como un adicto. Aleluya, yo voy a decir una cosa, ¿saben qué? El cristiano, el cristiano es como el adicto, aleluya, yo lloro adicto, aleluya. Pantó, pues yo que me presento aquí, el adicto cuando está quiqueando la droga, está así, se está moviéndose, aleluya. Y te da frío y te da calor, aleluya. Y yo he notado, porque me ha pasado a mí, que el ventecostal, aleluya, cuando quiere un gran presencia, el adicto está así, porque está enfermo. Cuando el adicto quiere la presencia de Dios, está así, aleluya. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Está así. Yo he vivido aquí, en la cadena de la OCH, yo he vivido. El adicto hace así, el adicto. Porque el adicto no quiere la presencia, quiere droga, quiere droga, pero el ventecostal, aleluya, está así. Ya cuando casi tiene la presencia, cuando el adicto ya está arrebatado, aleluya, hace así. Y se pone a limpiar, aleluya. Y se pone a barrer, ese es el adicto, ya está arrebatado, tiene su droga, está barriendo, está mapeando, no se queda quieto. Pero cuando el ventecostal siente la presencia de Dios, empieza a moverse, empieza a brincar, aleluya. Empieza a decir, estoy arrebatado en la presencia de Dios, aleluya. A ver si, gloria a Dios, yo veía con mis propios ojos, cómo engañaban, trataban de engañar al adicto. ¿Tú sabes cómo? ¿Tú sabes cómo? Metía en la misma droga, pero en diferentes bolsitas. Y el adicto decía, yo te quiero mucho, pero todo lo que tú me diste es lo mismo. Yo conozco mi droga, yo conozco mi droga. Y hay gente, gloria a Dios, que necesita conocer la presencia de Dios. No cualquiera la tiene, no cualquiera lo tiene. Pero cuando es de verdad, uno brinca, uno dice, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios. Déjalo, 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 déjalo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Cuando tú tienes la presencia de Dios, la gente no te va a ver igual. Cuando tú buscas de Dios, la gente no te va a ver igual. Cuando tú buscas de Dios, te viene al pésime el hombro, mira este, se crea ahora, la última cosa fuera del desierto, aleluya. ¿Pero saben qué? El que habla detrás de ti es lo que tú te va a ver, el que habla detrás de ti. ¡Pero la dos, ellos lo me dijeron! ¡Hace que lo entienden! El que habla detrás de ti es lo que te va a ver, el que habla detrás de ti, es lo que tú te hagas ahimés. ¡Es lo que tú estás adentro, aleluya! ¡Oyeme! 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 Cuando Moisés se metió en esa presencia, se volvió loco. Moisés ya no era el mismo. Moisés no caminaba igual, Moisés no reaccionaba igual. Hoy se sabía orar, hoy se sabía buscar a Dios Hoy se sabía dirigirse por Dios Hoy se sabía y entendía que si Dios no estaba con él Él no se podía mover, él no se podía mover Porque hay quejadictos a la presencia de Dios Dios tiene que estar, Dios tiene que estar, Dios tiene que estar Aleluya, Aleluya, lo mismo le pasó a Jonás, Aleluya Cuando desobedeció la palabra de Dios Se montó en la barca, en el barco Ya cuando va camino, quisieron mirar para atrás Imposible que eso pase, ¿sabes por qué? Porque cuando Dios tiene planes contigo Él no te va a dejar mirar para atrás, Aleluya Es muy imposible que tú vienes para atrás Cuando Dios tiene planes y ya está a mitad de camino Es imposible, Aleluya Oye, tengo una pregunta, tengo una pregunta El que se mete droga dice, hoy no mete, mañana no Eso es así No, 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 ¿cómo es? No, 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 el que se mete droga se la mete todos los días Él nos dice, hoy es lunes, pues mañana como no hay culto Pues no voy a buscar a Dios mañana Porque no, no, no se va a estar ahora en esta hora Pero el que está listo a la presencia de Dios Aleluya, Aleluya Aleluya Le quitó todo lo que tenía, Aleluya Para probar su fe, Aleluya ¿Saben qué? Así seamos cuando estamos en la calle Probamos droga aquí, droga allá Droga aquí, droga allá Y nunca estamos satisfechos porque queremos más y más y más Pero cuando venimos a la presencia de Jehová No importa lo que hemos pasado, Aleluya Recibimos la presencia de Jehová, Aleluya Oye, oye, tú me estabas comentando ayer Que a ti no te importaba ir donde el flaco allá En lo último del vídeo, en la hora de esta hora El que busca la presencia de Dios No le importa cómo se vea la iglesia Si está llena o no está llena Él adora en todo tiempo Él en todo tiempo dice gloria a Dios No tengo pan, pero gloria a Dios No tengo desayuno, pero gloria a Dios Porque yo quiero que esa presencia me déjame la vida Aleluya, Aleluya ¿Cómo yo voy a confiar en un varón Entrar a un building de droga Que me vende droga por un jodito, Aleluya Yo darle mi dinero Estoy creyendo en el varón que está allá, allá detrás No sé si me está vendiendo veneno Pero estoy dándole los últimos 10 pesos que me quedan Metiéndolos por ahí Sabiendo lo que me está dando en la muerte ¿Cómo yo no voy a creer en Dios que me sacó del hoyo? ¿Cómo yo no voy a creer en Dios, Aleluya? Que me levantó, Aleluya Que me levanta todas las mañanas, Aleluya Y me dice, varón, levántate que yo te amo Aleluya ¿Dónde está la gente que quiere esa presencia? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está la gente que quiere llevar para la casa? Toma, 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 toma Llévatela, llévatela Ahí está, es de gratis, es de gratis Ahí está, búscala, búscala Toma, 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 toma Ahí está, ahí está, búscala, búscala Ahí está Vamos, vamos, vamos Abre tu boca Abre tu boca Abre tu boca Abre tu boca No tengo miedo No tengo miedo Abre tu boca Abre tu boca ¡Abre! Ay, 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 ay Esto es real, esto es real Esto es real Vamos, vamos Vuelvete loco Vuelvete a esto Vuelvete a esto Vuelve a la droga Vuelve a la droga ¿Quién es el que la tiene? 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 Dime Aleluya Vuelve a la mejor droga La verdad es Cristo Aleluya La mejor droga La verdad es Cristo Aleluya Cuatro veces No me he metido drogas Aleluya Y por misericordia de Dios No me mató Por misericordia de Dios Aunque me olvide Los rincones Hay que dormir donde quiera Ahí está la presencia de Dios Diciendo No te voy a dejar morir Porque tengo presencia contigo Porque tengo contigo Para dejarte vivo Porque tú vas a llevar mi palabra Pero yo no creía en eso Yo quería seguir Vetiéndome droga Yo quería seguir en el mundo Tuvo que venir Cristo Y quitarme mi familia Quitarme lo más que yo quiero Dejarme solo Aleluya Para apoyar Dios poder entender Aleluya Que solo en Cristo Es que tú perteneces Aleluya Aleluya Es que parecemos dos locos Para que entendemos De donde Dios nos sacó Entendemos que no podemos estar callados Entendemos que Debemos que seguir provocando Porque Dios le dijo Ese quiere Ese quiere Que estás bien Ese quiere Profetizaste Ese quiere Hiciste mi voluntad Pero ese quiere Ahora sube Desde el río De mi espíritu Hay gente que habla Dos lenguas Hay gente que se sacuden Y llegan hasta ahí Ah, qué cosa más triste Barón Hay gente que me habla Del pasado Que Dios se movía En el pasado terriblemente Y yo le pregunto ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Espérate Y ahora Dios cambió Dios cambió No, 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 no Dios está en el mismo lugar Del hijo Isaías Isaías Dile a esta gente Que no me hablen del pasado Yo, Jehová Hago cosas nuevas Mi mano los ha cortado Sigo siendo poderoso Como poderoso Como poderoso Como poderoso Gloria, Gloria Gloria a tu nombre Mira, sabes, mira Mira cómo trabaja Cristo Aleluya Cuando tú estás a la esquina Aleluya Y tú ves que viene El guardia Aleluya Que viene ante ti Y tú dices Ay Señor Si me quitas de esto Aleluya Si no me llevas Aleluya Yo voy a dejar Todo lo que estoy haciendo Aleluya Y tú estás vendiendo Drogas en la esquina Y tú ves que viene el guardia Y tú te pones a joder Y el guardia pasa Lo mismo es cuando Vas a capear droga Vas a capear droga Ves el guardia Que viene Aleluya Y dices Señor Por favor Así mismo pasa Cuando estás en los bupenes Cuando estás en los bupenes Dices Señor Si me quitas de esto Me quito Aleluya Sale de los bupenes Vas a capear Te vas para tu casa Y te olvidaste de Cristo Te olvidaste de Cristo Te olvidaste de que Él te sacó De los bupenes Que Él te sacó De la cárcel Que cuando estabas Capeando droga Venía el guardia Y por él y vice Por él y vice El empleo de los guardias Se hicieron negros Porque te pasaron por lados Aleluya Y no te vieron Capeando droga Te vas para tu casa Te vendes la droga Y te olvidaste de Cristo Aleluya Aquí vamos a creerles Aleluya Si no es a Cristo Que nos salva Aleluya Pero me da tristeza Muchas veces Que me narra la Biblia Primera de Samuel Cuando transportaron El arca del pacto Que significaba La presencia de Dios La metieron en casa Gloria a Dios La metieron en casa De Eliazar Y allí estuvo La presencia Por veinte años Y no ocurrió Nada Como ser especificado Aquí se ha dicho Que se ha dicho Que Jacob dijo Jehová estaba aquí Y yo no lo sabía Hay gente que busca De Dios Hay gente que busca Esa presencia Pero quiere que otro Se la dé No hacen esfuerzo Aleluya No caminan Por ellos mismos Aleluya Dios le da una palabra Le dice Te voy a usar Te voy a levantar Y ahí me quedé Ahí me quedé Y el llamado En el piso Aleluya Y ellos como Si no Esto no es conmigo La pastora Los pastores Dejan la mitad Aquí Gritando Y diciendo Y ellos Esto no es conmigo Aleluya Esto no Esto no tiene que ver Nada conmigo Solo se lo están diciendo Al otro Esto no es conmigo Y hay una palabra De Dios en tu vida Y esa palabra Toma acción Cuando tú te mueves Aleluya Esa palabra toma acción Cuando tú te mueves Que sabía yo Hace diez años Que yo iba a estar predicando Un domingo Que sabía yo Gloria a Dios Pero cuando tú Te vuelves loco Por Dios Lo busques donde sea Lo busques donde sea Alto poderoso Hay mucha gente Y muchos hermanos Que se creen Que la presencia de Jehová Está en sus casas Aleluya No está en sus casas Aleluya Está en la iglesia Van a las casas Vienen al culto Van a las casas Vienen al televisor Y se olvidaron del culto Aleluya Por así que no se trabaja Aleluya Para tú Presentar la presencia De Dios Tienes que venir a la iglesia Tienes que ser Aleluya Tienes que darte A tus hermanos Aleluya A tus pastores Tienes que decirle presente Aquí estoy Necesito ayuda Me ayuda no es en casa Sí Tienes tu aposento En tu casa Entre tú y Dios Esto es You and God You and God You and God No es You too Es You and God You and God Aleluya No es You too Es You and God Aleluya Buscar la presencia En tu aposento Para venir a la iglesia A fortalecerte De la presencia De Dios Aleluya Hay un ambiente Bien bonito Y queremos ministrar Levanta la mano Ahí Levanta la mano Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Aleluya Un ambiente bien bonito Desde el principio En este culto Una presencia Bien bonita Aleluya Una presencia Gloria a Dios Apacible Una presencia Que se ha movido Como gusto Dígale Señor Yo quiero esa presencia Señor Yo quiero ser adicto Padre Vuelveme adicto A tu presencia Que tu presencia Dios mío Esté conmigo Todos los días De mi vida Cuando me acuesto Cuando me levanto Aleluya En esta hora En todo momento Así como estuviste Con el pueblo de Israel Con una columna de nube Y una de fuego No me suelte No me suelte Dios mío No me suelte Voy a ser como la mujer Del flujo Aunque no me deje pasar Yo quiero tocar el manto Yo quiero tocar el manto Yo quiero tocar el manto A ti la gloria Señor Aleluya A ti la honra papá Gracias Señor Por tu amor Por tu presencia Porque no importa Señor Lo que hemos hecho Tu presencia sigue Porque ante tu presencia Tiembla la tierra Aleluya Tiembla este lugar Y tiembla mi alma Porque que tiene tu espíritu Que cuando me toca Me hace cantar Me hace llorar Aleluya Gracias Señor Aleluya Su nombre Abrimos al altar Si quieren Aleluya Gracias Jesús Alabamos Adoremos a Señor Adoremos a Señor Hermanos Por favor No rompan la comunión Que el Cristo No ha pasado Mantengan la comunión Hermanos Que la presencia del Señor es muy sensitiva La presencia del Señor es muy sensitiva Que es una parte de la comunión Se hagan la vida que quiere recibir al Señor a los que está en frente Cuando se puede empezar a los que está en frente 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 Se levanta el sol Tan cierto que cuando le abro puede huir ¿De dónde está aquí? 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 No, 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 no. Corazón, me adoro Corazón, me adoro Corazón, me adoro Santo, me adoro Señor, me adoro Corazón, 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 me adoro Un vaso riego, quiero ser, Señor amante. 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 Cantar, no basta solo con decir, solo conmigo, todavía no has caído, es necesario, dame tu vida. Dame tu vida, esa clase de vida, esa de paz, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucitame el fin, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida, esa de paz, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucitame el fin, yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucitame el fin, yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucitame el fin, yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucitame el fin, yo quiero vivir solo para ti. Hay una alabanza que no puedo oír, santana, gloria a Dios, aleluya, santo, gloria a Dios. Hay una alabanza que no oí de una niña de 7 años cuando, aleluya, la oí cantando esa alabanza, se me abrió mi vientre, gloria a Dios, y la hice mía, gloria a Dios. Porque yo no soy artista, me gusta a Dios, me gusta borrar a Dios, hazme la alabanza, a Dios, y dice, Soy un amigo que ayude a mi amor 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 Que el mundo no la da El himno es tu vida El himno es tu vida El himno es tu vida Soy un amigo que ayude a mi amor Que el himno es tu vida Que el himno Que el himno es tu vida 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 Y por qué me salvo con él, la verdad, te voy a dar Oh, que me dañe, que me dañe, que me dañe Que me dañe, que me dañe, que me dañe Que me dañe, que me dañe So, que me doñe, que me doñe a tu alma, a tu alma, a tu alma, que lo lleve, aleluya. A tu alma, a tu alma, a tu alma, que lo lleve, aleluya. Porque santo Porque santo Su presencia Porque santo Con él Agállale la mano a tu hermano Porque no se puede ir Para su casa en esta noche Sin cerrar sus ojos Y sentir los ojos de Dios Encima de mí Cierra tus ojos Agárrale la mano a tu hermano Y canta conmigo Y piensa Que usted es segura que está aquí esta noche No es que él está aquí esta casa Porque El pibre La pinta En esta casa Él El cuello De esta casa Si algún día usted llega Y no ha sentido a Dios Es culpa suya No puede que es la pinta En esta casa Desde el primer día Que nos cogió Gloria a Dios Para el que está buscando Un verdadero adorador Que le adores En tu espíritu Y en tu alma Tu es la mano a tu hermano Y será tu solo Porque sus ojos En esta noche Que van a estar sobre ti Solo depende de ti Gloria a Dios Para que te pueda conectar con Dios Esto puede ser para cualquiera La conexión con Dios es para cualquiera Y solamente que te di que adorar al Espíritu Y es verdad Gloria a Dios Canta conmigo Solo Solo Al pensar En la luz Dios Cierra tus ojos A la luz De mi alma Cántalo contigo Se reducía Porque Créame Baroni Tu familia Que ha llenado De alma Esa paz y de esa paz Que del mundo No la va Que lindo Cosimo Canta com Tira Canta Canta , El remedio Excepción Nunca jugamos, jugamos, jugamos Con el pensado El remedio En tufar Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo En tu mirada y te voy rindando Y te voy rindando ¡Qué lindo! ¡Cuánto era ahora! ¡A tu alma! ¡A tu alma! ¡Pero qué lindo! ¡Que estás con él! ¡Porque estás con él! ¡A tu alma! ¡A tu alma! ¡Pero qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!